Sí, elegimos esta ciudad porque es muy tranquila, ellos estaban en un clima tranquilo para entrenar los últimos días y acá, bueno, la instalación tiene blancos electrónicos, así que tienen una buena iluminación, así que nada, los elegimos a ellos. ¿Quiénes están acá, además de Ali? ¿Ustedes, el cuerpo completo, el equipo completo? Está Víctor Celis, que es el DTN, que llegó hoy a ver a los chicos cómo estaban. Yo estoy acá hace 7 días más o menos y está también Facundo Firmapaz, que es el que va acompañada a Liana en las pruebas de tiro. ¿Cómo han diagramado justamente esta serie de entrenamientos de cara a que viajan el domingo, no a Buenos Aires? Viajamos el lunes a Buenos Aires, el primero. Bueno, empezó todo en Corea, con una preparación en Pilsen antes. Y de Corea, bueno, los chicos tuvieron una semana de transición, no de descanso. Y después, bueno, ya nos juntamos acá con Facundo Firmapaz y bueno, ya empezamos a entrenar de cara a lo que es la experiencia olímpica. Muy bien. ¿Cómo los ves? ¿Cómo están los chicos? Los chicos están muy bien, están entrenando muy bien. Son muy regulares en sus entrenamientos. Y nada, estamos preparando lo que es la preparación de la competencia y entrenando los primeros tiros. Bueno, nada, para estar tranquilos el día de la prueba y que ellos sepan qué tienen que hacer en el evento. Claro. ¿Cuánto hace que comenzó todo esto? Casi dos años, ¿no? Y falta tan poquito. Y empezamos, el cuerpo técnico empezó en agosto del 2015. Y a partir de ahí empezamos con los chicos que ya estaban tirando. Bueno, los empezamos a seleccionar. Tuvimos un campus en el 2017 convocado por el ENAR con todos los proyectos olímpicos. Y ahí tuvimos unos 40 tiradores. Y en base a eso empezamos a hacer las selecciones. Y bueno, habrán llegado unos 5 chicos a estas instancias de última instancia. Y bueno, han clasificado Facundo Firmapaz y Elena Volker. Fue muy difícil justamente la elección. ¿Cómo era el nivel de todos los chicos en general? ¿Cómo fueron ustedes viendo el avance justamente de ellos? El nivel fue muy parejo. Y lo que hicimos fue, bueno, una serie de selecciones, eventos internacionales, eventos nacionales. Y ahí fue donde cada uno se fue destacando. Y bueno, la decisión final fue difícil. Pero bueno, confiamos en que ellos son los mejores y tienen los mejores promedios para poder estar en los Juegos. Ellos ya tienen experiencia incluso internacional, ¿no? Así que para ellos, más allá de que es muy especial, no va a ser nada nuevo lo que va a ser Buenos Aires. Porque vienen justamente de Cochabamba, vienen de eventos bastante similares. Elena tiene una experiencia en lo que es una Villa Olímpica, un evento de magnitud olímpica, que fue el Oso de Sur, donde ella quedó segunda, atrás de Fernanda. Y Facundo, bueno, es multimedallista en varias competencias internacionales y tiene muy buena experiencia en finales olímpicas. Así que, bueno, confiamos en que es el mejor equipo que tenemos. Exacto. Bueno, ¿cómo creen que va a salir justamente su presentación en los Juegos Olímpicos? ¿Cómo creen que se va a ir dando de cara justamente a la experiencia que tienen ustedes junto con ellos? Y es una experiencia olímpica, es nuevo para todos. Así que esperemos que los chicos puedan realizar sus promedios de puntos o que haga una prueba tranquila y sólida en cara a lo que sigue, ¿no? Los Juegos Olímpicos son una parte más en su carrera deportiva y nada termina en octubre, cuando terminen los Juegos. Todo continúa. Exacto. Bueno, mucha gente de San Carlos seguramente, y bueno, de Facu que es de Mendoza, ¿no? Al ser en Argentina seguramente los va a estar acompañando y eso va a ser un plus también para ellos, teniendo en cuenta que son adolescentes, ¿no? Son muy jóvenes. Sí, sí. La luchada argentina yo creo que va a estar muy pendiente del día que por lo menos compite Facundo, que es el domingo. Y, bueno, me parece que va a ser algo distinto para los europeos y asiáticos que van a venir a Argentina y va a haber todo un público alentando mucho ruido, estimo que va a haber. Así que, bueno, esperemos que sea un plus para ellos. Exacto. ¿Cómo manejan ustedes con ellos el tema de la repetición que se ha dado en los últimos días? O, en realidad, de una vez que se confirmó que ellos iban a ser los representantes, porque hablábamos con alguien que todo el tiempo les hacen entrevistas y demás. ¿Cómo ustedes manejan por ahí para aconsejarlos a ellos? Bueno, una de las cosas por las cuales vinimos acá a San Carlos es estar tranquilos y manejar lo que son los medios y tratar de filtrarles un poco la prensa y ser nosotros con Víctor quienes hablemos y estemos más adelante de las cámaras que ellos y ellos estén tranquilos para poder entrenar y poner la cabeza en los juegos y no tanto en lo que es el periodismo, en las redes sociales y esas cosas. Bien, me imagino, bueno, lo último es, de tu parte, invitar a la gente que los siga, ¿no? Quien no puede ir a Buenos Aires, sabemos que este ICESPOR los va a transmitir, eso va a ser muy importante para ellos y seguro toda la fuerza que nosotros podamos mandarle también les va a llegar a ellos. Sí, sí, es importante que estén todos pendientes de los chicos y que, nada, les brinden su apoyo y, bueno, los esperamos allá en Buenos Aires 28.